Buenas, buenas a todos, bienvenidos a una nueva noticia Flash, aquí en The Art Melody. ¿Qué dice el Berlín? ¿Cómo anda el señor? Cambiamos otra de locación. Cambiamos de locación, volvimos al cuartel general del Berlín. Sí, sí, sí. Y bueno, hoy tuvimos una noticia media bomba, pero por otro lado, yo diría que hasta esperable. Es esperable, sí, lo hablamos cuando hicimos el anuncio nosotros del tema del Power Trip. Y hablamos de las cosas que sorprendían, porque había muchas cosas que sorprendían. Sorprendía lo bueno del cartel, sorprendía que vuelvas a DC después de estar en dos años. Sorprendía que compartieran día a Guns N' Roses, Iron Maiden, que todavía estaban en amistad. Pero lo que más sorprendía era que fuera a tocar Ozzy. Vamos a ponernos en contexto. Power Trip, el festival que se anunció para el mes de octubre en Estados Unidos. Con Guns N' Roses, Iron Maiden, ACDC, Ozzy Osborne, Metallica y Tool. Seis bandunes de aquellos de nivel estadio. Octubre 6, 7 y 8 en Empire Polo Club de Indio. Y bueno, lo que pasó fue que finalmente Ozzy liberó un comunicado diciendo que se bajaba. Porque todavía no estaba en condiciones físicas. Que podríamos leerlo, porque lo tenemos acá. Lo tenemos por acá. A ver, por más difícil que esto sea, tuve que tomar la decisión de salirme del Power Trip de octubre. Mi plan original era volver al escenario en el verano de 2024. Y cuando la oferta de shows salió, traté de ir para adelante con esta fecha. De manera optimista. De manera optimista. Pero lamentablemente mi cuerpo me está diciendo que no estoy pronto. Y que todavía estoy muy orgulloso como para tener el primer show en casi 5 años. Y no darlo todo, digamos. Y bueno, la banda que me va a reemplazar en el Power Trip se va a anunciar próximamente. Y son amigos míos. Y les prometo que no van a estar decepcionados. Así que se supone que se viene una banda media grande. Bueno, es que acá se abren dos cosas, ¿no? Por un lado, qué pena lo de Ozzy. Por otro, en un festival de esta magnitud. ¿Cuál va a ser la banda? ¿Cuál será la banda? ¿Un festival que increíblemente todavía no tiene raza optada? Ah, mirá, no sabía eso. Creo que no. Me tendría que fijar. Pero no me suena haber visto en ningún momento el soldado. Bueno, primero hablando de lo de Ozzy. O sea, sabemos que el tipo viene... Lo dice ahí, hace 5 años no está tocando. Y la gira que estaba anunciada se fue posponiendo y posponiendo. Primero por pandemia. Después por un accidente que tuvo. Y bueno, finalmente parece que no se da y no se da y no se da. Y no sabemos si se va a dar a esta altura, ¿no? A esta altura se ve muy difícil. Es más un sueño que otra cosa. Estaría buenísimo que Ozzy algún día vuelva a los escenarios. Creo que no se le puede decir nada. Si el loco quiere descansar un poco ya está a la altura, ¿no? Es que no. O sea, mucha gente lo que no entiende es cómo no se retira el chau. Porque es totalmente respetable la decisión. Es respetable. Ya tiene el dinero como para hacerlo. Ahí está el tema de que ya no mueve los cílios. Sí, yo soy un romántico. Me gusta pensar que esto es lo que a él le gusta. También está esa teoría de que él dice que es su vida y que no se puede hacer sin eso. Sí, me parece lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que es lo único que ha hecho toda su vida desde los 20 años, más o menos. También puede ser que sean las dos, una combinación de ambas cosas. Puede que sean las dos cosas. Pero bueno, la realidad es que no sabemos si Ozzy va a volver a tocar. Capaz que alguna participación breve en alguna cosa. En alguna cosa sí, pero si está un poco mejor. Pero estamos hablando de que estamos en julio y este es un toque. Faltan tres meses, va este toque y el loco ya está diciendo que no le da el cuerpo. Sí, ya se da cuenta. Entonces digo. Y arrancamos con las especulaciones. ¿Quién será el que lo reemplace? El más lógico parece ser Judas Priest. Judas Priest es como la opción más viable. Por el lado de que dice él, que son amigos de él, no sé qué. Era la banda con la que iba a girar Ozzy antes de que pasara todo esto. Y por también el hecho de la magnitud de lo que es el festival. Y que tiene que ser una banda de heavy metal clásico. Una banda clásica. Una banda clásica. Yo creo que lo más lógico es Judas. Si no es Judas, no he visto cómo están las giras, pero Deep Purple podría andar también. Deep Purple, Kiss. Kiss podría estar andando. Pero sí, ya de ahí sería. O alguna, ya que estamos con las locuras, porque este es el festival de la locura. Tipo, Le Zeppelin. Claro, una reunión así. Claro, se reúne Le Zeppelin para esto. Yo creo que va a ser Judas. Muy difícil. Yo creo que va a ser Judas. Pero está, la realidad es esa. Ozzy no está pudiendo. Y bueno, hay que buscar un reemplazo. Seguramente se anuncia ahora nomás, porque digo, sigue vendiendo entradas, no falta tanto para el festival. No, yo imagino que nada, que esta semana tiene que estar anunciándose. Es un festival muy pelotudo, muy grande. Y vamos a ver qué pasa con Ozzy. Hay gente, de hecho, que tiene las entradas para el tour europeo. Aquel que anunció para el 2019, después del 2020, 2021. Ya se han entrado a devolver. Sí, sí, claro. Pero está, hay gente. Debe haber gente que tiene la esperanza todavía. Eso que dice ahí, de que el loco quería volver a los escenarios en 2024. O sea, vamos a ver, porque el loco también sigue haciéndose viejo, ¿no? Claro, él sigue con la idea de volver. Él quiere volver. Él quiere volver. Ojalá que si vuelve. A ver, estamos viendo casos, por ejemplo, ahora está girando Poligano en silla de ruedas. Puede llegar a ser una opción. Sí, andás a ver ahí la cabeza de él. Capaz que el loco dice, no, no, me pego en una silla. No quiere. No sé. No sé. Vamos a ver qué pasa. Me parece, sería respetable que se retire las giras, que grabe si quiere seguir grabando, porque eso sí nos ha retirado, siguiendo, sacando buenos discos. Y alguna cosa, como ha hecho ahora, viste, a un evento importante. Pero bueno, por lo pronto ahora el Power Trip se quedó sin uno de esos pesos pesados. Sabemos que va a haber otro que lo va a reemplazar. Ya anunciaremos cuál será. Y no deja de ser un festival histórico, ¿no? O sea, obviamente vamos a estar pendientes. No, no deja de ser lo gigante que es. Sigue teniendo a Iron Man, Guns N' Roses, ACDC, Metallica, Tool. O sea, sigue siendo los festivales más grandes e históricos que... De la historia, digamos. De la historia, sin duda. Sin duda. Bueno, nada, queríamos dejar, no dejar pasar esta noticia flash que sacudió un poco ahí todo, pero nada, la dejamos cortita hoy. Así que, gente, nos vemos la próxima.